¿Hay mucho demanda? ¿Cuántos niños en lista de espera? ¿Cuántas escuelas hacen falta en este sector? Mira, el año pasado hicimos un estudio y no es tanto que nos hicieran falta escuelas completas, sino más bien pensamos en integrar 70 aulas. De esas 70, más o menos estamos trabajando ya en la inauguración de unos 20 preescolares. Las otras 50 serían en primarias. Y pues yo creo que sí necesitaríamos para esta área por lo menos otra primaria igual de grande que la Federico de la Vega y una secundaria más. ¿Cuánto es lo que se tendría que invertir? Híjole, pues son una inversión fuertecita. Más o menos estamos hablando de unos 70 millones de pesos.